Hoy es difícil seguirme, si eres un ser correcto. Si quieres sobrevivir, debes volverte corrupto. Despierto con ilusión, quiero creer en la vida. No pierdo las esperanzas, pero me amargan la vida. Hoy escucho las noticias, nada bueno hoy anuncian. Cada día vamos a peor, este mundo de hoy me asfixia. Hoy es difícil seguirme, si eres un ser correcto. Si quieres sobrevivir, debes volverte corrupto. El bandidismo en aumento, la seguridad nos gana. Nos inundan las inmundicias, casi todo es desconcierto. La propiedad se destruye, no se respetan las leyes. Los políticos afluyen, nos roban y nos destruyen. Hoy es difícil seguirme, si eres un ser correcto. Si quieres sobrevivir, debes volverte corrupto. Despierto con ilusión, quiero creer en la vida. No pierdo las esperanzas, pero me amargan la vida. Hoy escucho las noticias, nada bueno hoy anuncian. Cada día vamos a peor, este mundo de hoy me asfixia. Hoy es difícil seguir, si eres un ser correcto. Si quieres sobrevivir, debes volverte corrupto. El bandidismo en aumento, la seguridad nos gana. Nos inundan las inmundicias, casi todo es desconcierto. La propiedad se destruye, no se respetan las leyes. Los políticos afluyen, nos roban y nos destruyen. Hoy es difícil seguir, si eres un ser correcto. Si quieres sobrevivir, debes volverte corrupto.